Les presento a Carcas, el parateriano. ¡Woo! ¡Grande Carcas! Él es el Franco y yo soy el Frito. ¡Vamos! ¡Vamos, hermanos! ¡Jijijiji! ¡Vamos! 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 Y a nada encuentro solución Me siento moco porque no es caliente Y me pongo tranquila Quiero librarme de un hijo de un día más vivo Me pierdo tratando de cambiar Me pierdo tratando de mejorar Yo ya no quiero volver Me pierdo en actualidad Destruir y destruir Destruir y construir Me sorpre para mi jardín Me sorpre para ver de más feliz Me quiero dar muchas cabezas Y en florezca mi jardín Me quiero dar muchas cabezas El calor y la foca Pueden nublarme en doble la cabeza Veo de mala gana como la ambición puede ganar Puede ganar El confugador, el hombre acuerchado Todo mirado, todo borrado El calor, quemando la conciencia Quiero saltar con todo el amor de verdad Y a nada encuentro solución Me siento tonto porque no es caliente Y me pongo tranquila Quiero librarme de un hijo de un día más vivo Y me siento tratando de cambiar Y me siento tratando de mejorar Y me siento tratando de mejorar Yo ya no quiero volver Me arruin de la actualidad Destruir y destruir Destruir y construir Me sorpre para mi jardín Me sorpre para ver de más feliz Hay que botar muchas cabezas De actores, garras y cantines Hay que botar muchas cabezas ¡Vamos! 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 ¡Gracias!